Ha traído un buen clima, el cielo después de lo que fue la mañana, terrible, con mucha lluvia, al mediodía se empezó a disipar un poco esa nubosidad y lo que parecía que iba a ser un día bastante feo terminó en una agradable jornada con un clima muy pesado. El último registro, yo no sé si está muy actualizado tampoco, es de las 4 de la tarde, habla de una sensación térmica muy alta pero una humedad del 50%, a mí me parece que está un poquito más alta, casi rozando el 240% más o menos, sí, será un 150, le habrán olvidado un 1 adelante, pero bueno, está todavía latente esa probabilidad de chaparrones y lluvias aisladas para lo que resta de la jornada, no sé, está actualizado a las 3 de la tarde el extendido, ojo que no es tan lejano, sí, mañana también un día donde vamos a estar más o menos ahí conviviendo con la probabilidad del chaparrón y ya a partir de jueves la historia cambia, tendremos unos días más despejados e incluso temperaturas en el pronóstico extendido al menos mejores de lo que esperábamos hasta el momento. Vamos a ver cómo se mueve todo esto que cambia de manera tan dinámica todo el tiempo realmente y que nos hace cambiar de ropa cada rato, salís pensando que te vas a mojar todo el día, pues a la tarde andás en remera y si podés sacarte la también te la querés sacar en definitiva. Bueno, en la jornada de hoy vamos a hablar de distintos temas, por supuesto vinculados al fútbol en muchos casos, porque hoy finalmente se presentó de manera oficial lo que es esta candidatura cuádruple para albergar la Copa del Mundo de fútbol en el año 2030, este mundial que quieren hacer Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. No le alcanza al presidente Alberto Fernández que propuso a Bolivia también incorporarlo, obviamente por una cuestión más ideológica que otra cosa, no sé, yo creo que le presentás a la FIFA que querés jugar en la altura de Bolivia y te saca patadas, ¿no? ¿Quién quiere ir a jugar en la altura con las complicaciones que esto genera? Imaginate a, no sé, Francia jugando en la altura, ¿sabés qué? Se te tiran todos en contra, a mí me parece algo, por más que lo hagan en la ciudad más llana y más cercana al nivel del mar de Bolivia, no parece muy factible la historia, pero por ahora tenemos estos cuatro, ya nos alcanzan, son bastante cuatro países para albergar una Copa del Mundo, pero bueno, fue el puntapié inicial, oficial, con la presencia de dirigentes de todas las federaciones, con la presencia de Matías Lamens, y le vino bien a la Argentina, no solamente para la candidatura, sino también para ponerse como eje de la candidatura, ser campeón del mundo, ¿no? Porque es el equipo que viene de coronarse, y ahora toma mayor fuerza la candidatura, porque se jugaría en la tierra del último campeón del mundo, pero además Argentina toma como entidad, como AFA, también un respaldo fuerte a nivel internacional, entonces Argentina parece ser, por lo menos en estas primeras imágenes que vemos de esta iniciativa, la cabeza de los cuatro. Primero, bien podría ser Uruguay, yo no creo que están a la misma altura Paraguay y Chile, no solo por su historia futbolística, sino por lo que el fútbol de sus países representa, no hablo de selecciones, sino de ligas, bueno, no sé, es una historia que tendremos que ver cómo se va desarrollando, porque hay otros candidatos, hay gente que también, por supuesto tiene la intención de poder llevar adelante ese Mundial, pero se ha iniciado un largo camino, hoy fue un poco de costillón, de evolución de favores, digo porque se tiraron flores todo el tiempo de unos a otros, todos muy trajeados de azul o negro, el único que estaba distinto era el Chiquitapia, pantalones blancos y saco marrón claro, se distinguía a la legua, porque la foto final con el lanzamiento de la candidatura de todos los dirigentes de las diferentes federaciones, de LAMENS y demás de todos los que estuvieron ahí, el único que se distingue es la señora que está al lado, en definitiva que tiene un saco rojo, pero el resto claramente tenían que ver con un Chiquitapia que además estaba, si no veo mal, o son zapatos blancos o son zapatillas blancas, no sé, pero bueno, se distinguió, Chiquitapia se distinguió, como suele hacerlo hoy, hoy se debe sentir el master of the universe, se debe sentir el amo del universo completamente Chiqui, y bueno, es lo que a veces ganás cuando crees en lo que tenés delante, porque esto, por supuesto que no es mérito solo de Tapia, es mérito de Tapia haberlo elegido al entrenador y decir, quedate y trabajá, pero es mérito de todos los que a su vez entendieron que ese era el mejor camino y apoyaron en su momento, alguno no habrá apoyado y cuando empezó a ver que ganaba todo, empezó a apoyar, eso es lógico, claramente dentro de este contexto. Pero bueno, es el dato saliente de la jornada de hoy, en el mediodía, en la sede de la AFA, se hizo esta presentación formal, donde también, por supuesto, habló de la renovación de Scaloni, porque mucho se está hablando hoy de una discusión, de una pelea, de un distanciamiento, lo único que pido al Chiqui Tapia no me está escuchando, ni me va a escuchar, ni le importa lo que digo, está claro, pero digamos retóricamente, decir, no te pongas por encima del seleccionador, es decir, no digas, bueno, ahora las condiciones las pongo yo, o yo te elegí, esas pavadas que suelen hacer los dirigentes deportivos, cuando creen que el mérito solo es de ellos, y por eso decía, ¿tiene mérito Tapia? Claro que tiene mérito, fue el que lo eligió, fue el que dijo, vamos con este proyecto, y fue el que lo bancó, cuando todo el mundo decía que era un técnico inexperto, pero después hay todo un trabajo que no lo hizo él, que lo hizo el cuerpo técnico, con el apoyo de Tapia, que lo hicieron los jugadores, y que en parte también seguía siendo, tras bambalinas, por supuesto, el que comanda el barco, que es el presidente de AFA, pero espero que en esta renovación se dé pronto, como todos dicen, y que el propio Tapia dijo hoy, que hay que esperar buenas noticias, que se va a dar, espero que sea así, espero que no se ponga por encima de todo, porque suelen hacerlo los dirigentes políticos, deportivos en nuestro país, de una vez que ganan, ponerse por encima de todos, es decir, yo soy el, como decía, el master of the universe, soy el que manda, y lo que yo digo se cumple, no tendría que ser tan así, al contrario, en algún momento los que ganan, ante el constante, porque también pasa eso, ante el constante, tambaleo al que te someten, porque todo el mundo te quiere ver caer, cuando estás arriba, para obviamente trepar los que están abajo, ante eso, yo creo que las victorias, nos tendrían que, bajar un cambio, es decir, hicimos algo bueno, ok, buenísimo, pero a partir de ahora, bajemos un cambio, lo hicimos todos juntos, o vayamos todos juntos de nuevo, porque era todos juntos hasta ahora, tiene que seguir siendo todos juntos, a continuación del éxito deportivo, pero bueno, vamos a ver qué pasa, con esta resolución, Scaloni, Tapia, y futuro, de la selección argentina, que por supuesto, es de muchísima importancia, claro está, a partir de ahí, bueno, tenemos también nuestras cosas, las cosas de Mar del Plata, estamos, en la semana del debut, de Aldo Sibi, en la primera nacional, este partido tan esperado, que finalmente, y tal como anticipábamos, en el día de ayer, ha logrado, en definitiva, ni más ni menos, que alcanzar, realmente, un lugar preponderante, porque, a ver, lo que decimos, lo que destacamos, de este partido, y del adelanto, es que, tiene más lógica, que un partido, se juegue 19 a 10, está bien, que lo hicieron por la tele, no hay otra excusa, pero, Aldo Sibi, en este contexto, le viene mejor, le saca provecho a esa situación, y hoy, los hinchas de Aldo Sibi, están contentos, de que el partido, se juegue para la TV, pero 19 a 10, y no 18 a 10, como se había planteado, inicialmente, en estos momentos, está jugándose, el partido, el mundial de clubes, entre el Al Hilal, el equipo del pelado Ramón Díaz, con Luciano Vieto, recuerdan a Vieto, el ex Racing, como titular, y con dos goles, lo van a recordar, este nombre, de Salem Aldazari, está ganándole el Al Hilal, al Flamengo, 2 a 1, lo está dejando, afuera, de la semi, se está metiendo, en la final, entre tiempos, tranquilos, pero el Flamengo, está con uno menos, le echaron a Gerson, así que, ojo, con el equipo, del pelado Ramón Díaz, a ver si termina jugando, la final del mundial, del club Ramón Díaz, sale campeón y se va, porque él, viste donde sale campeón, se va, él se va ganador, siempre de todos lados, nunca se va en la mala, o trata de no irse en la mala, en algunos lugares, donde fue, no fue nunca campeón, pero cuando sale campeón, elige otro rumbo, es una estrategia, que utiliza habitualmente, pero, con el Al Hilal, con este resultado, y si los 45 minutos que vienen, lo siguen favoreciendo, con dos penales, pero, está ganando, se está metiendo en la final, para enfrentar al Flamengo, o al Flamengo, al Real Madrid, o al Al Alí, que juegan en el día de mañana, gran resultado, hasta aquí, del equipo de Ramón Díaz, están exactamente, en el entretiempo, en estos momentos, y tenemos también, algunos partidos, como siempre, con el protagonismo argentino, que nos caracteriza, en cada una, de las ligas, que se juegan, a nivel mundial, después estaremos, repasando un poquito, pero ayer tuvimos, presentación, bueno, también, para allá, que estamos hablando de fútbol, termino el capítulo, Alvarado, está a la espera, de lo que van a ser, los resultados finales, de Joao Rodríguez, que todavía, no están confirmados, los estudios, se hicieron ayer, a la noche, hoy todavía, estaban en vistas, de ver qué pasa, pero tiene, más pinta de desgarro, que de otra cosa, la situación, algo que ya se veía, venir en la cancha, incluso lo escuchábamos, ayer, al propio César Vighevani, decir que era, parecía una lesión importante, haber un desgarro, es una lesión importante, hoy en el fútbol, porque te saca, tres semanas de competencia, pero si te van a pasar, lesiones de este tipo, que te agarren ahora, ¿por qué? Porque Alvarado tiene, el partido contra Flandria, el próximo sábado, y después ya, dos semanas, de meseta, ¿no? donde, con la fecha libre, puede recuperar jugadores, sirviendo, si llegan en óptimas condiciones, para el partido, como lo cala, ante Gimnasia de Mendoza, así que, bueno, si se llega a confirmar, en algún momento, que esto es un desgarro, finalmente, lo que tendremos que ver, y analizar a partir de ahí, es, cómo elige, Vigevani, seguir adelante, con el grupo, con el equipo, si renueva la confianza, en Sebastián Ramírez, en reemplazo de Gonzalo Lamardo, o sea, Joao Rodríguez, no fue titular, consideramos que, en tanto, el resto, la base del equipo, para mí, va a seguir siendo la misma, con esas dudas, de ver si, juega Ramírez, a quien soltó como delantero, en algún momento, o, si hay algún cambio, posicional allí, ingresa otro jugador, con otra característica, bueno, veremos que analiza también, en la semana del GT, pero, Alvarado está esperando, parte final, digamos, todo indica que, que está más cerca del desgarro, que de otra cosa, ayer tuvimos la derrota de Quilmes, otra derrota más, para el cervecero, lamentablemente, decimos lamentablemente, porque, disputó seis partidos, fuera de casa, lo mismo que le pasó a Peñarol, y ganó uno, solamente, perdió cinco, el récord hoy es, por supuesto, negativo, en definitiva, y, bueno, es una preocupación, ahora, tendrá que, empezar a sacar conclusiones, y ya pensar en lo que se viene, mientras tanto, Peñarol, también, ya tiene, nuevo extranjero, ha llegado, Jerome Jordan, y se suma al plantel, que dirige, Adrián Capelli, y ahora, bueno, tratar de meterlo, lo antes posible, en lo que es, el sistema de juego, ¿no? Algo que siempre, es muy complejo, muy difícil, en cada uno de los extranjeros, que llegan, meterlo rápido, pero con la experiencia, que tiene Jordan, no solamente, de años, jugados, sino también, de ligas, jugadas, y de protagonismo, en competencias, de grandísimo nivel, no va a tener, demasiados inconvenientes, el que también, está desgarrado, así como, Joao Rodríguez, es, Al Thornton, finalmente, por ese desgarro, por supuesto, se va a perder, una seguidilla, de partidos, que tiene ahora, el equipo marplatense, iniciando con, Peñarol, Atenas, que se juega, el próximo miércoles, ¿no? Otro de los partidos, también, importantes, importantes, y a tener en cuenta, de lo que va a ser, la semana deportiva, ya están, las leonas, en Mar del Plata, ayer, entrenaron, en el estadio, Panamericano, de nuestra ciudad, se han agotado, las entradas, para el partido, del jueves, mínimamente, ya se están vendiendo, los remanentes, lo último, que queda, en la asociación, amateur marplatense, de hockey, es el único lugar, donde han quedado entradas, principalmente, para el fin de semana, pero, hay que tener en cuenta, no solamente, la demanda, que siempre tienen las leonas, hay muchos, muchas chicas, muchos clubes, que juegan al hockey, en nuestra ciudad, y quieren ver, un espectáculo, de este nivel, ver a las leonas, jugar en casa, por supuesto, es un atractivo mayúsculo, sobre todo, sabiendo que, viendo el fixture, de aquí en adelante, es una de las pocas veces, en el año, te diría, que las leonas, van a ser locales, por lo tanto, es una muy buena oportunidad, y bueno, se han agotado, las entradas, en cuestión, de un par de días, simplemente, lo cual es una buena noticia, por supuesto, para la organización, del evento, pero también, para saber, que el estadio, va a estar colmado, jueves, sábado, y domingo, los tres días, en los cuales, las leonas, van a enfrentar, a Irlanda, en nuestro estadio, panamericano, del parque municipal, de los deportes, Teodoro Bronzini, ¿no? en definitiva, ese es otro aspecto, a tener en cuenta, mañana, va a estar viajando, 11 Unidos, que va a disputar, un nuevo tour, este fin de semana, en Tucumán, se van en avión, los muchachos, lo cual es un alivio, total, ir en micro, hasta Tucumán, con estos calores, no es recomendable, y van a tener allí, entonces, una oportunidad más, de, tratar de llegar bien, a lo que va a ser, el último tour, el que va a cerrar, el calendario, de la fase regular, y donde ahí, conocerá, si hay post temporada, como se dice en el basquetbol, o no hay post temporada, si hay playoff, o no hay playoff, en esta semana, ya se empieza a anticipar, también, y lo estaremos hablando, la pelea, en Carmen de Areco, de Matías Leiva, del distinto, que va a estar peleando, ante Lucas Amitrano, en búsqueda de la defensa, de su título, sudamericano, super pluma, vamos a estar muy atentos a eso, porque es una, una velada interesante, que además va a tener a Leonel Ávila, que es un boxeador, también interesante, que tiene la ciudad de Mar del Plata, volviendo a presentarse, por primera vez, en este 2023, el boxeo, insisto, va a tener, muchas novedades, seguramente, en las próximas horas, así que, vamos a estar atentos, al respecto, tenemos tenis, comenzó el cuadro principal, del Córdoba Open, lo vamos a estar siguiendo, por supuesto, sigue, la disputa, entre los comités, olímpicos, en búsqueda del apoyo, o, repulsión, del pedido, del comité olímpico internacional, para los deportistas, rusos, y bielorrusos, así que, bueno, vamos a estar, sumando capítulos, todos los días, prácticamente, tenemos capítulos, al respecto, sigue, en muchos casos, la búsqueda desesperada, de deportistas turcos, entre los escombros, de lo que ha sido, este terremoto, gravísimo, terrible, que ha sufrido, tanto Turquía, como Siria, y, que ha llevado, a la paralización, del deporte, bueno, hay muchos deportistas, también desaparecidos, y los están buscando, algunos, los han podido encontrar, por suerte, pero, es una tragedia, a nivel general, y, toca el deporte, también, a través de varios, deportistas conocidos, en Turquía, que, no, no, no pueden encontrarlos, en algunos casos, o los encuentran con vida, y resulta, por supuesto, un grandísimo alivio, ¿no? De eso, de eso se trata, bueno, algunos títulos, algunas cosas, que vamos a ir repasando, hasta las 7 de la tarde, en el aire, de la 99.9, como siempre, vos te podés comunicar, con nosotros, a través del 223-564-0696, esa es la vía, de comunicación, a través de WhatsApp, nos podés dejar tu nombre, nos podés dejar también, tu opinión, para poder escucharte, con mensaje de voz, en el aire, de la 99.9, 223-564-0696, esa es, la vía, de comunicación, nos vamos, a la pausa, 17.18, la hora, en nuestra ciudad, ya venimos. Las 24 horas, los 300,